Hoy os traigo un tutorial de Hello Kitty, muy sencillito, para ello vamos a utilizar blanco, negro, rosa y bueno, para la nariz podéis utilizar o amarillo o dorado, yo voy a utilizar dorado porque me es más cómodo ponerle este Bueno, venga, vamos a empezar Para el primer paso vamos a utilizar el blanco Es muy importante que pintemos la zona de blanco como la uña francesa Pero en los extremos lo dejemos de pico, ahora vais a ver como El siguiente paso es utilizar el negro para la nariz el bigote de la Kitty Ahora vamos a hacer los ojos El siguiente paso es hacer la nariz Que vamos a hacer con amarillo o con dorado, como queráis Ahora vamos a utilizar el rosa para hacer el lacito de la Hello Kitty Bueno, esta parte es opcional, quien tenga brillitos y cosas de estas Pues puede ponerle al lazo de la Kitty un brillito rosa Pues va a quedar algo así Como podéis ver yo le he puesto un brillito rosa Muy bien, por favor, mira, talk kan Por favor, muy para mi Un ilustre un Rayo Muy bien UnCRITIC 馬